Bueno y vamos rápidamente al Auditorio Nacional con nuestros amigos de Ocesa porque inició el Motomami World Tour, Rosalía desde que llegó a México pues prácticamente generó mucha controversia más con los compañeros de la prensa Bueno, Motomami World Tour estará, la segunda fecha es el día de hoy en el Auditorio Nacional el lunes, este lunes para que cierre su gira aquí en la Ciudad de México y se vaya a Zapopa el 17 donde se va a presentar y posteriormente en Monterrey el 19 de Agosto estamos viendo imágenes de esta noche magnífica en el Auditorio Nacional donde prácticamente sold out, ya es que la manera en que Rosalía lleva a cabo sus conciertos pues que les podemos decir, desde el primer show la cantante rápidamente se ha vuelto viral con sus diversos temas, no podía faltar por ejemplo Biscochito que es uno de los temas que siguen causando gran alegría, simpatía, brincos por todos sus seguidores así que Motomami World Tour está hoy también 15 de Agosto en el Auditorio Nacional y si no queda Zapopa, Monterrey y de ahí parte nuevamente hacia el mundo en diciembre terminará esta gira Motomami World Tour en París allá va a estar en París la cantante española que ha logrado grandes cosas a sus 29 años de edad gracias a Rafa, a Marco y nosotros continuamos con más